Cuando termine la mitad de la humanidad aún seguirá con vida. Espero que no te olviden. Bueno, me encuentro con un coterráneo, un andante del mundo, de las mejores voces del cine en materia de doblaje, Juan Carlos Tinoco Ripol, como yo, orgullosamente nacido en el barrio El Recreo de Barranquilla. Juan Carlos, que va a ser saludable, hermano. Muchísimas gracias. Que viva Colombia. No, que viva Colombia, por supuesto. Eso es lo más importante cuando uno está afuera, ¿verdad? Y encontró así con alguien también que dice, oye, tú de dónde eres. Ahora, la realidad puede ser como yo desee. Bueno, les cuento que Juan Carlos es la voz de Thanos en Marvel, la voz de La Roca. También. Dragon Ball. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, de tu experiencia maravillosa en doblajes en el cine. Bueno, esto es una experiencia que comienza en Colombia, propiamente. Pero que no era inicialmente el propósito, sino que las cosas te van llevando y te van llevando. Y entonces termino yo en México, pues, seducido un poco por ese ambiente de comunicaciones, no solamente en el doblaje, sino en la radio, en la televisión, un lugar importante. Y yo comencé en Colombia a hacer el doblaje, pero una cosa más de curiosidad a veces. Me metí ahí, pero ya no seguí. Y cuando llegué a México, buscando trabajo, me dijeron, ¿haces doblaje? Y me acordé. Sí, claro, había que hacer doblaje. Mentira, pues llegué a la Grandes Ligas y me pegaron una sacudida, pero el doblaje ha sido algo interesante. Porque, a pesar de todo, ahí me ha mantenido. Y ha habido momentos flojos de trabajo y todo, pero el doblaje, a veces me voy, lo abandono, y el doblaje no me deja a mí. Por eso he estado yo ahí, muy chévere. Recuérdanos cómo es la voz de Thanos. El Thanos, Thanos es más o menos un señor reflexivo, si te pones tú a pensar en eso. Un señor reflexivo, tranquilo, y habla lento, y te dice, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Es más o menos la vaina, más o menos. Y, por ejemplo, La Roca. La Roca es un poco más presumido, ¿verdad? Sabe lo que hace, levanta la ceja y siempre te amenaza y dice, puedes huir, pero no esconderte. Encontrarte no fue difícil, Toretto. No me escondía. La vaina aquí y la clave es ver cuál es la personalidad que proyecta el personaje, y eso le va dando una pauta muy importante. Es ser un actor con la voz, lógicamente. Ah, no, definitivamente, pero sí me ayudó con todas las referencias que un actor me da. Claro, y del chavo también haces parte en la serie animada. Les advierto que a mí no me compra nadie con una manzana. ¿Con una sandía sí? ¿Qué? Agarra tu sandía y salte de la clase. Bueno, fíjate que casualmente con eso, con el chavo comenzamos a hacer eso, pero no era doblaje, sino la creación del personaje a partir de la actuación de voz, y luego hacían la animación. Formamos parte, formamos parte de un equipo de actores que comenzamos a hacerlo, y fue la primera temporada, la primera temporada, parte de la segunda, ya después hubo Ayuna, y si esta gente se va, y si tienen compromiso, vamos a tener un elenco. Pero al principio comenzamos, y ya luego no continúe por ese tipo de conceptos, pero a la gente le quedó muy, muy clavado eso de que la primera temporada hice al profesor Gila Farga. Me estoy enojado porque nunca me he ganado en una pelea. Olvide lanzarte con ellos. Juan Carlos, ¿tú naces en qué barrio de Barranquilla, el recreo, en qué dirección? Un barrio, un barrio de recreo, 47 con 51 vez, ya no existe la casa, la casa del abuelo, ahí era donde llegábamos nosotros, y ahí estábamos la tiendita, la tienda Doña Rosita, ahí donde uno pasaba. ¿Cuántos años duraste en Barranquilla? No hombre, yo me fui de Barranquilla a los dos años, a los dos años, pero todas las vacaciones. ¿Dónde la abuela? ¿Dónde la abuela? O sea, pum, 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 pum. Pero estabas a pocos metros de Siete Bocas, que es el eje del carnaval de Barranquilla, con casetas como Maqueteros, La Pantera Rosa. Esa, La Pantera Rosa, esa sí la... Ah, jajaja. No lo pasé a ver, claro. Claro, los banquitos, el pick-up, algo muy pintoresco. Ah, no, claro, claro. Y ahora, después de viejo también, tengo amigos ahí que tienen su pick-up, y me dicen, oye, guaca, mándame algo ahí. Y chévere, para mí es interesante participar. Pero me contabas que no has estado en un carnaval en pleno, en una batalla de flores, en una de las paradas. Justamente porque, como viví en Bogotá, el horario, el calendario no se comparte. Me disparaste en ambas rodillas y luego me prendiste fuego. Púdrete. Está bien, ya. ¿Qué tal esto? Te doy un golpe de venganza gratis contra mí. Está bien, pero no te diré cuándo llegará. Saludos, compatriotas irlandeses y señoras irlandesas. Yo, Joseph Fitzgerald O'Malley Fitzpatrick O'Donnell, The Edge Diamante, les doy la bienvenida al primer día de San Patricio sin alcohol en Springfield. De soporte técnico no eres, así que empieza a hablar ahora, antes de que rompe ese dedo en seis formas diferentes y lo introduzca donde no te da el sol. Agente Hobbs, no. O soy el único que lo sabe. O al menos soy el único que tiene la voluntad de hacer algo.